¡Papá! En los años, nunca nos vamos a olvidar, el peor no la metió, el ganito al culo, el corazón en el cañanador, a ver si lo vas a ver, algo malo va a traer, la palabra es más grande que creer, así decime que se siente, que creeré más que a tu papá, te juro que aunque pasen los años, nunca nos vamos a olvidar, el peor no la metió, el ganito al culo, el corazón en el cañanador, a ver si lo vas a ver, el peor no la metió, el ganito al culo, el ganito al culo, el ganito al culo, No eres talla, cabrón